Es muy horrible. ¿Pasa el cine conmigo? Sí. Preparamos, bebamos. Primero, necesito cepillarse los dientes con el cepillo de dientes. Me cepillo, me cepillo. Después, necesito lavarse el cara con el jabón. Me lavo la cara, me lavo la cara. Después, me ducho en la ducha porque yo soy muy sucio. Me lavo, me lavo, me lavo, me lavo, me lavo, me lavo el pelo con el champú. Me lavo el pelo, me lavo el pelo, me lavo el pelo. Después, me seco con la toalla. Yo uso la toalla para el pelo. Me seco el pelo, me seco, me seco. Entonces, me he visto las ropas. Me he visto los pantalones de violetas con la camisa de negra y el suéter de blanco. Me pongo los zapatos también. Daniela, ¿qué haces, qué haces tú preparar para ir al cine? Primero, necesito peinarse el pelo. Después, me pongo una camisa de blanco con los pantalones de azules. Después, me maquillo la cara porque maquillaje es bonita. Es bonita. ¿Es tu maquillaje? Es tu maquillaje. Muy bonita. Es bonita. Muy bonita. Después, me pinta las uñas porque me gustan las uñas. Pintarse las uñas, escúdame. Entonces, me arreglo los zapatos. Oh my god. Yo necesito el camino. I think that's all wrong. Oh my god, I messed that all up. It's okay, we can try it again. I know, I messed it all up. Entonces, me arreglo los zapatos porque yo necesito. ¿Tú eres listo al cine? Sí, vamos, vamos.